ok hola ok Y mira que tengo pensantes desde dentro de mi celular Y esto de ahora La coordinación que me encargo ¿Cómo me va bien? Ok ¿Puedo eruptar? Hola ¿Cómo estás perrito bebé, perrita bebé? Hoy estamos en otro formato Porque es nuestra celebración de la independencia mexicana Pero antes y como siempre en este canal Vamos a comer algo mexicano para que veas Y no este cable que es en mis audífonos Pero antes déjame recordarte Suscribirte a este canal Y activar todas las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos También recuerda que tengo otro canal Que se llama Vivi en Alto Para que también me sigas Que hago stream en Twitch Montes y jueves Pero este mes de febrero Febrero Septiembre Voy a intentar hacer stream Todos los fines de semana Ahí te veo Me encuentras como Vivi Alto Igual en TikTok Estoy como Vivi Alto Vivi Alto en TikTok Y en Instagram Estoy como Vivi Ana Y en Facebook Y en Twitter Y en Pinterest Y en Tron Que es mi wishlist Estoy como Vivi Alto Y el link del Discord anda volando por ahí Ahora sí Mira Compre este plato específicamente para hoy Viva México Y para México Lo compré en el Prichos Y dale Y dale Ya había puesto aquí mis tamales Por eso Para tomar la foto del video No, es que ya que lo vieras Está muy cute Entonces Primero te voy a contar Un poquito De El tamal Pero muy poquito El tamal Tiene sus orígenes Esa es la época prehispánica Aquí en México Se dice que se utilizaba Como una comida Como ofrenda Para la fertilidad De la tierra Pero también se usaba Como Pero también se utilizaba Como una ofrenda Hacia los muertos Y era Y era más bien Apelmazado Y más apelmazado Y principalmente Era como de Calabaza Maíz Y chile Ahora ya le echamos Que pollito Que cerdo Que hay también Tamal de dulce Etc Los más populares Aquí en México Son el verde Salsa verde Salsa roja Y el tamal de dulce Son los más populares Y normalmente Se acompaña con atole Y así También he probado Tamal de chaya En Yucatán Hay muchos tipos De tamal Pero hoy Yo te traigo Más o menos Típicos Trajetes Normalmente Te los dan En bolsita Yo ya había Yo ya Los había calentado Espero que sigan Calientitos Muy tarde Pensé en comprar Verde, blanco y rojo Pero Ok Yo compré De picadillo Salsa verde Y tamal de dulce Como te contaba Son hechos Con maíz Con harina de maíz Con maíz Y Los diferentes ingredientes Que tú prefieras Están envueltos En la Hoja Del maíz Ok Vamos a empezar Creo que este es el de dulce Y ese va a ser el último Lo que sí es que son Bastante aceitocitos Ah No traje servilleta Si necesito Un pausa Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si necesito Ya traje papel Porque acá Entonces Vamos a empezar Creo que Este es el tamal de dulce Si es Y no pregunté Y es de piña A mí me gusta más El de dulce Rosa Que es como de fresa Pero no me gusta Cuando le ponen Pasas Este es de que será Creo Pero siento Que es el de picadillo Y este es el verde Ok Vamos a empezar Con el verde También hay quien Se come Torta de tamal Estas haciendo un tiradio Ok, lo voy a comer ahí en la hoja del tamal A mí el tamal verde me gusta mucho con crema Ponme mucha crema a tus tacos Y no veamos la marca, ok, ya se vio Y la compré justo para esto, a ver si no viene el champion porque la compré aquí Luego parece que los productos lácteos los huelen, se vio todo A ver si salpicó la crema Ok La cucharadita, a mí me gusta el tamal verde con crema No sé si eso será suficiente Bueno, un poquito más Ok Al de picadillo no creo ponerlo Lo vamos a comer con cucharadita Lo puedes comer con tenedor, no hay problema Ok La primera cucharada Aprovecho Está bueno Está tan picoso, yo pensé que iba a ser más picoso Es la primera vez que compraba con este señor de los tamales Ah, está muy bueno Y para tomar me traje una chelita, una chelita, pero la voy a servir en este vaso fuera de cámara Porque YouTube me va a andar censurando No veo Y ya está Y ya está odio a sus perros y garrillos es un peor es un peor es un peor que el peor que quede ya vi porque ladra de sus perros llegaban a mis vecinos ah bien frío déjale ¿A ti cuál es tu tamal favorito? Mucho tiempo de niña y hasta de adulta Mío fue el tamal rosa, el dulce Pero creo que el supremo tamal es el de mole A mi me encanta el mole Para los que no sepan que es mole Es una salsa que está hecha con chocolate Y mezcla de muchos chiles secos Mira, este tamal verde tiene carne de cerdo En salsa verde y pues crema Estoy verde, blanco y rojo Muy patriota yo Y estos tamalitos estuvieron bien baratos Me costaron 10 pesos cada uno Y hay de diferentes precios y todo Hasta tamales gourmet De que hacen de Oreo y de Nutella y no sé qué Yo creo el de picadillo no me lo voy a acabar Ni el de dulce, solo me voy a comer la mitad de cada uno O aplicamos la de bruce, 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 bruce Moltenas en spices Paritas Vale, mucha対筋 Yo creo que soy muy diferente La leche me llegue Tienes un Nicholas Aunque no me lo voy a comer Jamás, hay un forcément Firma geos Ahora votre cabeza Ya comí mole en este canal, creo que no Yo ya comí unas enchiladitas de mole, ¿qué dices? M-E-X-I-C-I-O México, México, M-E-X-I-C-I-O Aquí estoy, México Mi rebuzo ya se me cayó, me siento, me siento, me siento desprotegida Ahí está, mejor, ok Ahora vamos con el de picadillo Esto es como pura masa, como que se chorre al tamal Se chorre al tamal Pura masa de maíz Sabe como una tortilla, pero más gruesa No me voy a probar 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 Está muy bien No me voy a probar Jamal la tortilla Chie, sio Sí, sio Está muy bien De hecho, ya se va en realidad No, ya estoy, nunca, ya no No, ya estoy A ver Aún no llego al picadillo, mira Uff, ahí llegué, ok, te voy a enseñar Ahí está el picadillo El picadillo es carne molida Mezclada con salsa de tomate A veces hago más verduras Pero este me parece que solo tiene como cebo, chachas Vamos a probar El picadillo también puede ser de carne de cerdo, ok Ay, si me los voy a acabar todos, chicas Aprovecho, cómele, cómele Este me gustó más que el tamal verde 100% Mejor porque una se queja que está gorda Se come tres tamales Te hablo señorita Ah, creo que esta cerveza me gustó mucho Apenas la probé esta semana Me gustó Otra vez se cayó mi reposo Está bonito, ¿eh? Está bonito, ¿eh? Tápame con todo reboso Y llorando Llorando Todo por andar cantando Ahora el postre El tamalito de dulce que es de piña Repito Repito, a mí como que el tamal de piña No me hace muy feliz Pero Haré el sacrificio Está muy rico Está muy rico Qué rico está No, no, no Me gustó Me gustó mucho Mucho, mucho, mucho Porque el sabor a la piña está muy sutil Porque he probado unos de piña súper dulces Un palo, algo suciente Está muy rico El de piña es el que tuvo más grande Cerveza con tamal de piña No te caerás No te caerás No te caerás ¡Vamos! Ya me siento muy llena Pues amiguita te estás comiendo Tres tamales como Otro, repite Repite el plato Esta última parte Senta mal como que no me gustó Se siente como Vaposo 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 La líquida Como un consomero que se llevó Ya vi que hay que matar Siento de piña Al final Me gusta también mucho esta textura de la hoja de maíz Pero bueno ¿Qué te pareció? ¿Tú qué cenaste? Yo espero cenar Ahora que tenga mi cena Pampazo Se me toco un pampazo Pero a la vez no Quizás yo creo Una tastadita de pollo Para ser más sana Pero bueno Pozol Tú cuéntame ¿Qué comiste en tu noche patria? Y si no eres de México Cuando se celebra algo así en tu país ¿Has probado los tamales? ¿Qué te parecen? ¿Cuál es tu favorito? Salud Y que viva México cabrones Viva México cabrones Que viva Sé que hablo mucho de escapar de México Y sí Sí me gustaría Pero la neta es que Amo mucho mi país Amo mucho la historia La cultura Es increíble La comida no se diga Dios te diga Pero bueno Recuerda que yo Te cueve Te cueve Te cueve Y siempre te quiero verte un par Perrito bebé Cuídate mucho Cuídate mucho Cuídate mucho Cuídate mucho Y nos vemos prontito por acá ¿Ok? Bye bye Chao Perrito bebé